Sucre Arias dijo sentirse muy contento con la iniciativa, que es una obra que tenían años demandando, destacando que nunca había visto el canal en las condiciones que ahora está. En ese sentido, llamó a los comunitarios de la zona a cuidar del mismo y no permitir que vuelva al estado en que se encontraba. Yo creo que tanto la Junta de Vecinos de aquí, del Sifón, como los moradores que a diario cruzamos por aquí, debemos ser vigilantes de que los vecinos no nos tiren basura ahí. De igual forma, hizo un llamado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y al Ministerio de Medio Ambiente para que supervise que su trabajo se mantenga en el tiempo. Y creo que los ayuntamientos de Paya, Carretón y Catalina deben buscar otro lugar también para depositar su desecho, porque más de un 60% de la basura que ustedes ven ahí es producto del vertedero que ellos están usando. ¡Gracias!